No puedo comprender que pase entre los dos Si siempre te has querido Que estás junto a mí Parece que no estás y buscas el olvido Si hay algo en pronto depende de mi amor ¿Cómo le hago querido? Si hay algo que vendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alentando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Y cada día que termina es un fracaso Amor, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alentando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Y cada día que termina es un fracaso ¡Qué es lo que pasa! ¿Qué es lo que pasa? Que no has estado alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Y cada día que termine es un fracaso Que no has estado alejando tanto Que no has estado alejando tanto